y Lo primero que hay que hacer es una aplicación de tipo educativo para la iglesia y para mejorar la lectura en problemas de lectura y escritura. Implemento de entrenamiento o habilidades científicamente basado en evidencia, como en cientos de casos, en colegios y en adultos y entre todas las edades, en los que se ha validado su estado. Está disponible para el dispositivo Android, móvil y tablet, y está desarrollado por dos días. Una parte teórica, en la que se han desarrollado todas las comunicaciones teóricas y se han hecho distintas investigaciones para conseguir un entrenamiento óptimo. Está desarrollado por el equipo de distribución de yestres, que es el español, y luego una parte técnica, que es con mi grupo de desarrollo de juegos, Bambú de Trolls. El entrenamiento de iglesia está adaptado por rango de Ales. Tenemos un trango para pequeño, otro para mediano y otro para adulto. Están divididos en 24 sesiones de juego. En cada sesión tenemos una actividad de lectura, una actividad de sílabas, luego actividad de palabras y luego actividad de texto, los que se leen en distintos estímulos. Y en que después de cada uno se hacen distintos trabajos para evaluar cómo el usuario se ha reaccionado. Y la aplicación aprende, si el usuario está mejorando o está estructurando, se adapta a su nivel de velocidad y de decisión. Y luego, después de hacer lectura, tenemos unos minifuados de esfuerzo. En total, no hay minifuados los que se van intercalando en cada sesión. La pregunta es, ¿funciona realmente la Alesia? Bueno, no voy a probar mucho en el interior porque sí que funciona. Los resultados de una bala, podemos ver aquí que hemos desarrollado unos test de preces y post-tests, en los que los niños, en un caso de niños pequeños, pero es para todos los grandes. Los niños, en medio de decisión, en tal de aciertos, en el fray barra, antes de Alesia, tenían un científico por ciento de abiertos. Y después, tenían un 92 por ciento del 17 por ciento del impuesto. Lo cual, como podéis ver, lo acercaba ya bastante a los niños sin dificultad, que llegan al 99. Más impresionante todavía, los datos de porcentaje de los niños en la lectura de los preces. Antes, tenían un 47 por ciento. Una vez completan el entrenamiento de Alesia, consiguen un 62 por ciento. E incluso, supera a los niños sin dificultad, que tienen la misma edad, con un 60 por ciento. Y otro caso más, a recalcar, por ejemplo, en tiempo, la vida de tiempo en segundo, en preces, tenemos 57 segundos. En post-test, los resultados de los niños son 57 segundos. 30 segundos menos para leer la misma cantidad de recursos. No llegan a nivel de niños sin dificultad, que son 38 segundos, pero 30 segundos para niños pequeños, le puede poner solamente la vida en el colegio, en el instituto, o a los mayores, en cualquier exponencia que tengan que hacer. Por lo tanto, la lesa roja un resultado muy positivo en la salud. ¿Cuál es la clave de eso? Una pinta. ¿Y qué es la porena? Motivación. La motivación es superimportante para que el niño, o estar precisamente a esa época de la niña, que está para la variedad del niño de vez en cuando, es superimportante para que, a la hora de desarrollar actividades muy pesadas, muy densas, como un entrenamiento de inglesa, que tiene sus cargas teóricas y demás muy fuertes, adornarlo todo para que lo pueda desarrollar de una forma más nena, más divertida y que disfrute con ellos. Por ello, nada más que empezar la aplicación, la primera sesión, el niño chávez tiene que empezar una nueva vez. Tiene que generar su pinche de viajero y fregará, que ya de por sí, yo creo que suena ya bastante chulo, ¿no? Y después, en la categoría, argumentes fácil. Todos partimos argumentes fáciles de partir. Luego, el hijo en el enígena, le pone un nombre y desde ese momento empezamos ya a marcar una relación muy íntima entre el enígena, que va a ser su amigo, su compañero en esta aventura, y el usuario, que se van a elegir de tú a tú, que van a estar cerca de poco a poco un lato por poner en esta aventura. Pero hay que generar cuenta que hace un año vino el de Bésimundo, su planeta natal, y llegó hasta la Tierra, y después de un tiempo, quería volver a su planeta, y que el usuario la vida se va a hacer. En ese día, final, de planeta en planeta, o elemento cósmico, y han encontrado distintas situaciones del juego. Por ejemplo, en esta segunda pantalla podemos ver un mensaje, atención toda la regulación, situación de emergente, vamos en el mundo de asteroides. Todo esto, como medida introductoria, para un minijuego de refuerzo, o sea, es una actividad para mascarazos de lectura, pero la estamos adornando de una forma tan entretenida, tan de dibujo animado, que el niño se olvida totalmente de que es un ejercicio, y se involucra de una forma que no hace con los métodos convencionales. Otro tipo de motivación son las mismas actividades que estamos diciendo, con el mismo de ordenar letras, que por si ha aburrido a papel ni rapí, aquí lo tenemos con tres equipos de papeles que tienen que montarse en un tren en patria para crear un proyectil. Por ejemplo, ¿cuál es el recorrido de Valencia desde que empezó a actuar? Bueno, Valencia lo lanzamos aproximadamente 8 meses, el 6 de marzo de 2016. Ha tenido un desarrollo de aproximadamente año y medio. Ha tenido una muy buena recepción en el público. Tenemos 4,7 sobre 5 de abraziones en Google Play, con más de 10 mil descartes, 140 abraziones para conseguir esta población. Somos la rivalidad que tenemos en la iglesia. Si buscas iglesia en Google Play, somos los primeros. Aquí tenemos también una página activa que ha aproximadamente unos mil seguidores activos y tenemos bastante movimiento. Hemos ido colaborando con distintas asociaciones y grupos de evidencia de todo el mundo, de Argentina, México, siempre países latinoamericanos, porque actualmente solo están en español. Y hemos participado en el taller online, en distintos cursos, en un montón de cosas. Luego también hemos participado en el Congreso Internacional y en Sarla, por ejemplo, el pasado marzo, con participación de Galicia, en el Congreso Internacional de Tecnología y Educación, en el INPE 2017 de Valencia, o en el País de Bilbao, Universidad Valencia, Colegio de Trespa. También hemos tenido un gran impacto en los medios de comunicación nacionales e internacionales. Nos aparecen periódicos, radios, web, medios audiovisuales, etc. Ahora, ¿cuáles son nuestros planes futuros? Bueno, el más importante de la ayuda es adaptar Galicia, mejor hacer esto a otro idioma. Como digo, Galicia solo está disponible para usar el panel latinoamericano. Lo cual nos da un rango de mercado bastante pequeño. El problema es que no consiste en una traducción, palabras o palabras, recursos por recursos, sino un estudio de articulación de estas locales del lenguaje. Es decir, no necesitamos un traductor, necesitamos un psicopedagogo nativo que dé a que haga ese estudio. Lo cual estamos intentando cuba poco a seguir algunos. Luego también queremos realizarnos una aplicación educativa de Galicia con la misma filosofía. Es decir, fundamental y validar técnicamente que a la base de todo, la historia de Galicia no queremos que alguien que tenga una dificultad de este tipo y encima tenga que pagar por algo que debería ser un bien indispensable. Algunas de ellas son, por ejemplo, una de escritura, que la va a traer a nuestra compañera de aquellos tiempos, o de Jalcubia, o de Jalcubia, o de Jalcubia, o de Jalcubia, o de Jalcubia. Bueno, esta es la fin de la presentación. Tenéis aquí la gente que ha formado parte del proyecto, en la parte técnica, yo como trabajador de hacer técnico, luego Alvaro Maírez, diseñador gráfico, Roberto Acerrón, diseñador de música, y como directora de la parte teórica y del equipo de investigación de Francisca Serrano. Muchas gracias a todos por la atención. Gracias.